que están empezando y que digan, bueno, no tenemos que hacerlo lo que se ha venido haciendo, sino que puedo yo tener mi propia voz, mi propia cosa y puedo explorar lo que yo quiera decir. Muy buenas tardes, Marco. Gracias por la oportunidad. Bienvenido al canal. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Súper. Además, quisiera felicitarle por todo el trabajo que has hecho. Hemos visto la mayoría de su trabajo. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un colega tuyo, Walter Ruengas. Entonces, ya hablaremos de eso, pero quiero presentarte a Andrés, quien es admirador tuyo de su trabajo, Andrés. Hola, Marco. No, pues aquí daño el secreto, Marco. Si has recibido correo, no es pan, no mentiras. El Festival El Grito, pues soy yo. Yo soy el de prensa, el Festival El Grito, hombre. Y pues nada, que este sea el momento para felicitarte, obviamente. No sé si quieres saber los entreveses de cómo llegó Psicosexual al grito, pero no, más bien te voy a contar porque tiene que ver con la presenta, hombre. Nada, nos emocionamos como equipo. Cuando pues vimos ahí esto, estamos viendo pues las películas que iban enviando, y vimos que Psicosexual y ellos se quedaron los hijos, esta es una película colombiana. Yo, oye, sí, la vimos. El dato es que fuiste la única. Bueno, sí existen dos películas colombianas que están participando, pero en ese momento era la única. Yo la vimos y, hombre, cuando llegó el momento de la selección final, eso fue unánime. Porque ellos me hicieron la pregunta, Andrés, tú habías visto una película colombiana con los elementos que ofrece Psicosexual, yo le dije no. O sea, nunca, 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 ni en elementos estéticos, ni en elementos de actuación. Y eso fue unánime. Dije, pues no, esta tiene que estar. Hombre, aparte de felicitarte no solo porque estés en el grito, ¿no? Eso se va a estrenar. Va a ser la película que abres, ¿no? Por cierto, ¿no? Va a ser la de Cines Unidos, el San Cristóbal, unos cines bellísimos. Acá nada más a horas de Júpiter, sino que, hombre, también felicitar porque el viejo Jatz se nos ganó ahorita un Macondo. Entonces, la pregunta es esa, que lo respondas tú. ¿Cuáles crees que son los elementos que tiene Psicosexual Hombre que haga que se destaque en el cine nacional y en el cine nacional de género? No, pues primero que todo, pues muchísimas gracias por invitar la peli al festival. La verdad... Nos ponen muy, muy contentos a todos, todo el equipo, no solamente a mí. Pues yo represento como a un grupo de gente que la verdad le ha metido mucho la ficha a la película. Desde antes de que empezáramos a filmarla, durante y después de hacerla. Y la verdad, la acogida que ha tenido la peli, pues la verdad no me la esperaba, para serte muy sincero. Intentamos hacer algo diferente, algo que la verdad no se juega a lo seguro. Entonces sabemos que por cada persona del jurado, como del grito, seleccionadores del grito, les fascine la peli, pues también va a haber todo lo puesto en otro festival y a otros programadores y seleccionadores que no les va a gustar. Pero bueno, eso significa que nos arriesgamos, que no queríamos hacer género por quedar bien, sino que intentar hacer algo diferente, algo con una estética, con unas actuaciones muy, muy claras y, como dice Jack, muy volada. Entonces, no, muy contento por todo el recibimiento, tanto por los festivales como por el público, como por los Macondo, el fin de semana que acaba de pasar. Y la verdad, no nos sorprendió mucho las nominaciones, que tuviéramos las cuatro nominaciones en las categorías de actuación. Y bueno, pues Jack, súper merecido su Macondo, creo que hizo un trabajo impresionante, increíble, mucho más de lo que me podía yo imaginar cuando escribí el guión. Y él tomó ese personaje que estaba ahí y lo volvió suyo y ya uno solo estaba ahí para decirle un poquito aquí, un poquito acá y dejarlo ahí, porque pues como actores como Jack, que llevan toda la vida actuando al frente de nosotros y todos lo hemos visto desde pequeño, pues es como increíble ser ahora yo el que le voy a decir cómo actuar, sino yo estoy ahí para decirte cómo me imaginé este mundo, cómo imaginé tu personaje y bueno, hazlo tuyo, hazlo, traelo, para eso te dije que si querías montarte al proyecto, es como, móntate y haz lo tuyo y eso fue lo que hizo y creo que fue increíble. Y lo bacano es que el trabajo de todos los actores unidos, pues se siente que se conocen, que confiaban uno en el otro y eso se ve en la peli y creo que se ve en el resultado final. Eso iba a corregir, yo siempre molesto a John eso y lo dije a Walter, que yo soy como el Guillermo de Jimmy Kimmel acá, pero versión cubuteña en el canal. Hombre, no solo con Walter, tú también tuviste la suerte de dirigir a una increíble actriz que estuvo en el canal que es Mónica del Carmen y pues la siguiente pregunta es sobre ruido, que por cierto ya acaba de ganar un Ariel, se merece todos los Ariels a esa mujer, que es una actrizota, pero también quiero que me comentes sobre el trabajo con mujeres en torno con Estefanía, obviamente Estefanía Piñérez se fajó en psicosexual, así como lo hizo Walter, yo le dije Walter, usted es de los papás más bacanos que hizo en una película acá en Colombia, pero ¿cómo es ese flow, ese ritmo de trabajo? Porque pues tenemos esta faceta de Estefanía que pocos o algunos conocen que es la de ella como guionista y en dos producciones, además de que son producciones que es un puro trabajo de elenco, ¿cómo haces hombre, cómo haces para tener ese flow trabajando con mujeres? Entonces, pues siempre he tomado como la importancia en mis películas de intentar hacer o contar historias donde ambos puntos de vista se vean reflejados, unos más que otros en ciertos casos, digamos que afuera del tiempo pues es mucho desde el punto de vista del personaje de Manuel José, pero ruido, digamos que al ser una peli como tipo Agatha Christie pues tiene muchas perspectivas y puntos de vista sobre sus relaciones entre sí, ¿no? Y que cada personaje pues sentía sobre el tema general de la peli, pues que si quisieras verlo ahí está, que es el del matrimonio. Y en psicosexual pues es lo mismo, ¿no? Es desde el punto de vista del personaje de Estefanía más que los otros y eso hace que haya un riesgo también para los otros actores porque mucho, sin tirar mucho de la película, pero creo que mucha gente ya la haya visto, pero los que vayan a verla al festival pues no van a hablar mucho, pero hay mucho desde su perspectiva diciendo como lo que ella se imagina que puede ser una situación, digamos que cuando vas a conocer a alguien famoso te imaginas que algo va a pasar y puedes seguir haciendo otra cosa. Entonces muchas veces había que interactuar y ver como desde qué perspectiva estoy actuando, desde su imaginación, esto es real, como eso tocaba tenerlo muy en cuenta durante el set. Pero hablando precisamente sobre el punto femenino, uno de lo que intento hacer es rodearme mucho de mujeres tanto al frente de la cámara pero también detrás de la cámara y es por eso que la mitad de normalmente el equipo es mitad mujeres y es algo que puedo realmente todo el tiempo estar balanceando ideas, si esto se siente honesto, si se siente de verdad, si no es algo que me estoy inventando porque ajá. Entonces no solamente con los actores y las actrices sino también con el equipo y diciendo, bueno, este vestuario sí está bien, esto está bien, necesitamos que se vea lo normal, lo que se sintiera más natural, aún así estuviéramos en una película que es un thriller y que tiene mucha imaginación y hacemos muchos saltos, digamos creativos y estéticos, pero siempre intentando como estar rodeado de muchas mujeres para recibir su feedback y poder hacer la película de la mejor manera posible entre todos. Yo creo que esto es, glorificamos mucho siempre el trabajo del director, pero pues uno no es nadie sin el equipo que está alrededor de uno y que está realmente ayudándolo para que la visión que tenías se haga realidad. Entonces, siempre, siempre es poner el guión sobre la mesa, decir, mira, yo no me las sé todas y dime lo que vos pensás y vamos como llegando a puntos intermedios, a veces cuando me equivoco, pues es de una vez intentar arreglar el guión o la escena o hacerlo de cierta manera para que se sienta más real para ellas, ¿no? Y eso es lo más importante para mí. Y no, debería decir, estoy muy, muy contento, se me ha olvidado decir, muy contento de abrir el festival con la peli, la verdad fue cuando vi la programación, quedé muy, muy contento con eso. Entonces, muchísimas gracias. Hombre, eso es de admirar, también de felicitar. Mientras se conectan, yo hablo contigo sobre una, puede decir, una web serie, porque creo que usted se adelantó antes de la pandemia, donde, bueno, yo tuve la oportunidad de ver La Brega, que es la serie web de cuatro personas que tratan de, obviamente, saber la vía rutinaria del trabajo. Es como una versión de Office, pero acá en Colombia, ¿no? Pero, aunque me pareció no la Office de Estados Unidos, sino la Office de Ricky Yervais. Entonces, eso es más, más elemental. Cumple con algunos, pero, hombre, es que, mire, la parte donde La Brega es algo que retrata sobre lo que es el encierro. Y justamente la vi es cuando estábamos en pandemia. Entonces, mire, yo tuve la oportunidad de ver un montón de cine nacional, un montón de estrellas de series, web series, y ahí encuentro la tuya. Obviamente, recibiste muchas felicitaciones por todo eso. Hay actores, por ejemplo, David Moncada, Paleto Correa, la querida de Distrito Salvaje, Paula Castaño, nada, Marisol, Camila, Víctor, hay un montón. Pero yo quisiera preguntarle sobre cuál es el elemento importante en el que las web series están regresando con mucha fuerza. Yo creo que es porque estamos buscando otro tipo de historias, de contenidos, de diferentes métodos, formas. Creo que eso está mutando muchísimo y creo que se están dando cuenta que no solamente queremos lo tradicional en los formatos, sino también intentando buscar otros métodos, otras historias, de pronto hasta ni siquiera tan secuenciales, sino yo, por ejemplo, creo que estamos a la vuelta de la esquina de volver a popularizar las sitcoms, ¿no? Friends y The Office y eso. Yo siento que estamos ahí a la vuelta de alguna serie que va a venir y nos va a sorprender un poco, ¿no? Como le hicieron esas Seinfeld, o sea, para que uno siempre vea que los números más altos siempre son como esas tres series y ya son relativamente viejas. Yo siento que hemos estado tan metidos en el drama, 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 que creo que estamos a punto de encontrar unos nuevos formatos y unas nuevas series que utilicen la comedia como método para explorar otras cosas. Eso es lo que más nos gustaba hacer en la brega y era como entre chiste y chanza podíamos contar algo relevante que vivimos o que hemos vivido o han vivido todos, pues, muchos colombianos y latinoamericanos también se sientan muy identificados. Entonces, y bueno, cuando tenés un cast como los que estuvimos en la brega, es muy, muy, es muy divertido filmarlo. No te puedes imaginar lo mucho que nos, que nos reíamos mientras lo hacíamos. Entonces, eso fue, eso fue muy cool y espero que en verdad el formato de las, de ese tipo de formato tenga un regreso y tenga un resurgimiento mucho más fuerte a futuro y que también una de las cosas más difíciles es que se pueda mantener económicamente porque pues llega un momento donde producirla se vuelve muy costoso y necesitas como ya un poquito más de músculo, pero pues la brega sí siempre tuvo diferentes, aunque yo no la produje, pero pues como hacía las productoras, y hubo siempre un backing de ciertas empresas, entonces pues eso nos ayudó a poder hacer la serie. Bueno, más bien que empresas, más bien como canales. Entonces, muy contento que todavía están viendo la brega, la verdad, la pasé increíble haciéndola, entonces me, me pone muy feliz escuchar que todavía la están viendo. Y no solo eso, hay un dato, este, tú que mencionaste de Friends, Saints y todas las demás, acá en el canal hemos tenido la oportunidad de tener a gente de esas series, de The Office, la, pues la estadounidense, Ursula Burton, Larry Hanking, que es el viejo John, todo eso, bueno, hay el nazi de la sopa de Sanfio, la que subo en el canal, pues junto contigo ahí sería espléndido, increíble. Claro que hay también otra producción que se llama Afuera del Tiempo, y es una barbaridad total, porque trata sobre, no solo el matrimonio, sino ese miedo que trata de la gente como que plasmar el amor. Es que hay mucha gente que aún siente miedo, cómo es ser, cómo, o sea, cómo enamorarse ante eso. Entonces yo quisiera preguntarle, primero, cómo fue la experiencia de dirigir a la mayoría, que son increíbles, por ejemplo, gran talentosa que es Andrea Esquiver, que es la de Luz, de Juan Diego Escobar, Bad Hunters, psicosexual, y obviamente lo tuyo. Y, hombre, ¿qué significa para usted el que la trascendencia del tema del matrimonio en el cine sea tan evidente que pueda aprender muchas parejas a decir, uy, mire, este es un mensaje claro, este es un mensaje conciso, pero aprendo mucho porque, ¿quién quita? O usted, ¿qué pensaría si alguna vez una pareja le dijera a usted, hombre, gracias por salvar nuestra relación, gracias afuera del tiempo? ¿Qué opinión se haría? No, pues, este, me daría mucha pena porque pues no sabría qué decirles, pero me sentiría muy feliz de que pudieron salvar su relación. La verdad, afuera del tiempo, fue ir en contra un poco de lo que normalmente hacen los directores colombianos, que es intentar hacer un drama y mostrarse muy seguros de hacer un drama, sino que, la verdad, yo quería usar un tema muy, digamos, personal y llevarlo hacia la comedia romántica, y es todo eso de lo que uno piensa que son las relaciones y lo difíciles que son a veces. Bueno, no a veces, sino que creo que las relaciones son difíciles, unas más trabajo que otras, pero quería como a través de la comedia, de la comedia romántica, de utilizar la ciencia ficción, ¿no? De este personaje que regresa en el tiempo constantemente, que está en un loop, en un bucle de tiempo, es buscar y explorar esto que yo me había preguntado y que creo que nos ha pasado a todos, que es cuando una relación va mal o estamos terminando esa, o terminamos esa relación, pues nos comenzamos a preguntar qué hubiéramos podido hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hubiéramos podido hacer diferente para cambiar? Y a veces en esa búsqueda, esa respuesta a esa pregunta, nos damos eventualmente cuenta que no había nada que podíamos hacer diferente, porque la verdad la relación no estaba destinada a hacer, pero a veces en esa búsqueda nos damos cuenta que sí está destinada a hacer y que esas son las cosas que debemos cambiar nosotros personalmente para poder mejorar la relación. Entonces, esa fue como la gran idea detrás de la peli. Y bueno, cuando ya montas un equipo y un cast como el que tiene la película, que fue la primera película que traje con Andrea, la primera película, el primer proyecto que trabaja con Estefanía y el primer proyecto con Manuel José, que hemos seguido intentando colaborar juntos, pero que no hemos podido. Y bueno, pues es la primera película que trabajo también con Walter, después de haber trabajado en otros proyectos con él. Y la verdad, pues por ejemplo, ahí con Walter me enamoré de Walter. O sea, fue como, para mí Walter es el mejor actor colombiano de toda la historia. De toda la historia. A mí me fascina Walter. Por mí Walter haría, si a mí me dijeran que tuviera que hacer tiburón mañana, costeo a Walter del tiburón. O sea, es como, para mí Walter lo puede hacer todo, comedia, drama. Y siempre está, y siempre es muy sincero en lo que es, siempre está jugando, siempre está dispuesto a todo, y eso pues eso, como director, siempre te pone muy contento y te gusta trabajar con personas que le meten toda la ficha. Entonces, Andrea es otra que yo soy muy fan de su trabajo y siempre estoy buscando alguna excusa para trabajar con ella. Entonces, seguramente ellos seguirán y seguirán en mis películas a mucho tiempo. Y no solo eso, ya hablando, si haces tiburón o algo así, o tocó vuelta, acá estuvo un cineasta que es productor también de España, que es un saludo para él, que él dijo que si tuviera presupuesto las personas ideales, haría tiburón para se transformar. Así que, y cualquier cosa lo juntamos para que sea un bimpan. No tiburón, charneido, charneido es una forma. Pero no, hombre, bacano lo que dices de Walter, yo ya le dije ahí a John que compártelo. Créame que también me parece un atorazazo, Mel. Él haya estado acá, él igual que su merced, un honor. Un honor, un honor total. No, y además preguntarte, ¿qué pasará? Es que es una historia totalmente, para mí descabellada, pero muy buena, porque es algo diferente. Es que eso es lo bonito. Es que, miren, hablando del cine nacional y del cine colombiano, bueno, muchos se fijarán en el tema que es lo relevante, que se ve en TV y todo eso, pero hay temas detrás que están comenzando, que se están dando a conocer firmes colombianos exponentes. Bueno, por ejemplo, está André Beltrán, Juan Diego Escobar, está, bueno, aparte de Juan Camilo Pinzón, estás tú, todos, todos están complementando toda esa parte y que usted esté con ultraviolencia. Eso para mí es, Dios mío. Yo solo quiero decirle que, por favor, ya cuando ya se esté en esto, que venga cualquiera de los actores, por favor, para que hable de ultraviolencia, pero quiero saber por qué esta temática tan importante que hay que evidenciar y también cuál es el mensaje que le pueden transmitir a los futuros cineastas a que el cine colombiano se pueda rescatar de este modo en el que tú lo haces. Pues creo que viene así, como nos nombrabas, un grupo de directores que estamos intentando hacer o más bien intentando ampliar un poco la gama de lo que puede ser el cine colombiano, intentando, pues lo que he hablado con ellos, aunque eso no es una decisión colectiva, consciente, sino que cada uno ha llegado a eso por sus lados y es intentando hacer que la mayoría de nuestras películas abran un poco ese aspecto de lo que imaginamos que es el cine colombiano, que para bien o para mal, pues se ha condensado mucho en dramas sociales y que le ha ido muy, muy bien en festivales internacionales y con premios y todo, pero la verdad el público colombiano también quiere ver otras cosas, no solamente quiere ver las surrealidades sociales reflejadas en la pantalla, pero también quiere entretenerse con otro tipo de historias y otro tipo de géneros, ¿no? Hasta ahora todas mis películas han sido muy rasgadas en género, ya sea comedia romántica, consciencia ficción o thrillers, incluyendo ultraviolencia, que es un thriller. La verdad es intentando abrir un poquito como el campo y diciendo, bueno, pues cada uno estamos haciendo lo suyo, pero también intentando que el público se vuelva a... especialmente el público colombiano se vuelva a enamorar de su propio cine y encuentre diferentes géneros y diferentes historias para conectarse y por supuesto los actores felices de venir aquí, yo creo que hasta todas, Raúl, Santiago, Ana, Marcela, Isabela, segurísimo que sí. Ellos estarían muy, muy contentos de participar y bueno, la peli ya está empezando como su recorrido de festivales, ojalá el próximo año por estas fechas estaríamos en el grito también con la peli y bueno, pues sería... Ese es como el camino que tenemos con esta película y estamos muy emocionados de traerla a todos los públicos, ya sean festivales y al público comercial y bueno, pues ese es como nuestro camino y nuestra visión de hacer cine es intentando hacer cosas diferentes y haciendo cosas que ojalá motive a otros directores que están empezando y que digan, bueno, no tenemos que hacer lo que se ha venido haciendo, sino que puedo yo tener mi propia voz, mi propia cosa y puedo explorar lo que yo quiero decir en el género que sea y tan grande o pequeña la peli como ellos necesiten que sea. Entonces, nada, yo lo que siempre digo cuando hablo en los Q&A y en las presentaciones de las pelis es si te gustó mi peli bien, si no te gustó tan bien, pero ojalá si estás empezando este camino sea como un punto de motivación para decir, mira, tenemos algo, puedo aspirar a hacer algo diferente, puedo aspirar a hacer algo con mi punto de vista por muy raro que sea y por muy original o creativo o lo que sea, pues se puede, puedo buscar y si te hace preguntarte como, ah, bueno, si eso es una peli, pues yo puedo hacer una mejor, pues bienvenido sea y ojalá se motiven y hagan pelis que hablen a ellos y no pelis que crean que van a ganar festivales y premios y cosas, sino películas que salgan de aquí con el género que ustedes enamoraron, me imagino que como Andrés, pues yo crecí viendo thrillers, películas de horror de los 80 y mucho de los principios de los 90 y eso fue mi educación, en los 90 si uno se mira para atrás, las películas eran muy, muy raras, después de los 2000 cambiaron completamente, o sea, vemos que cada década tiene su bailado y espero que cuando más adelante nos sentemos otra vez los tres en, no sé, 20 años, miremos esta década, digamos, hoy el cine colombiano era algo raro en esta época también y lo raro significa interesante, para mí raro significa variedad, para mí raro no significa que sea buena o mala, sino como que diferentes puntos de vista en el cine colombiano es algo vital y es necesario y no solamente cine colombiano, sino cine latinoamericano, que los festivales comiencen a vernos, especialmente los festivales grandes y los mercados nos dejen de ver como y nos celebren solamente historias que un programador de Canel le llamó porno miseria una vez hablando con él, sino que podamos mostrar otra cara de nuestra latinoamérica, de nuestras problemáticas, de lo que vivimos nosotros día a día, entonces, no solamente retratar las dificultades sociales que tenemos, sino como la tienen todos los países, sino también contar nuestras historias, cómo nos enamoramos, cómo nos sentimos, cómo nos obsesionamos con alguien y creo que pues de ahí pueden salir muchas historias muy interesantes que el mundo se puede estar perdiendo porque no no quieren escuchar eso de nosotros. Culminar con esta charla que quedan ocho minutos, solo una pregunta, la última rápida, define una palabra tu trabajo en el escrito de Cotton Row, en el corto. No, pues fue digamos como mi primera bueno, se siente en ese entonces como una mega producción, ahorita sería muy chiquita, pero en ese momento se sentía muy muy grande el cortometraje, fue mi cortometraje de tesis de la maestría en Francia y en un idioma que no manejaba a la perfección, como el conto el inglés y más que el español, y y estaba haciendo un corte en francés con totalmente con todo el cast en francés y pues yo escribí el guión en inglés y después lo tradujo al francés ya en su última versión, pero pero fue una de las alegrías más grandes que he sentido en el mundo en mi vida, fue de mi carrera especialmente, fue la una experiencia que no olvido jamás todavía me acuerdo de cosas que hacía en ese entonces y todavía las hago digamos que los nervios se han desaparecido un poquito los nervios que tenía el día anterior del primer día de rodaje eran o sea no sé como si fuera a jugar una final de la copa del mundo pero ya después cuando ya comenzas a hacer más cosas y eso pues ya sabes manejar un poquito la ansiedad los nervios nunca desaparecen pero la ansiedad se vuelve más fácil o más manejable y la verdad que lo que sucedió en ese set fue lo que más me motivó para seguir haciendo y y no y ese corto lo filmamos en el 2014 salió en principios del 2015 y cuatro años después ya estaba estrenando mi mi primer largo que era fuera del tiempo entonces fue como que no esta sensación que acaba de vivir aquí haciendo The Cutting Room tengo que vivirlo otra vez ya tengo que que estar filmando mi primera peli ya porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí creo que eso es algo que la pandemia nos enseñó a todos también y si tuviera un coronavirus como a mí me tocó y así me haya vacunado y me haya cuidado y todo no sabes cuánto tiempo vas a estar acá y perder el tiempo creyendo que ah bueno otro año más para seguirle trabajando el guión o de pronto me gano este fondo de pronto encuentro esta coproducción o este coso es válido si esa es la forma para hacer ese proyecto pero para mí mi método es quiero hacer tantas películas hasta el punto de que quiero morir en el set o no sé o casi a los John Huston y hasta casi en las últimas no soy partidario de la experiencia de Tarantino de que no mi legado y mi legado y mis diez películas y no sé qué yo no me importa yo lo que quiero es estar haciendo y estar contando historias hasta hasta que el cuerpo no doy más y ojalá sean muy muy interesantes para todos y que sea y siga siendo invitado a muchos festivales y que el público lo quiera y que la gente se emocione por verlas entonces eso es no sabría que hacer otra cosa si el mundo se fuera como a post-apocalíptico bueno seguramente sería el man que está contando historias alrededor del fuego pero pero eso sería otro tipo de hacer sino entonces nada estoy estoy muy agradecido por esa experiencia en The Cutting Room y y ese es el intento que esa experiencia se repita mucho en mis películas y en todos los proyectos que trabajo como tiempo que queda aquí yo abusando esto invita eso lo vamos a aportar obviamente invita a la gente a ver eso va a ser Psicosexual el 22 de noviembre a las 10 de la mañana en Cines Unidos vas a ser el que abre el grito y siendo la primera versión con largometrajes o sea felicitaciones no muchísimas gracias a vos no no muchísimas gracias a vos por la por la invitación bueno hola mi nombre es Marco Vélez Esquivia soy el director de Psicosexual un largometraje un thriller colombiano que va a ser la película que inaugure el festival El Grito el próximo 22 de noviembre a las 10 de la mañana en Cines Unidos la verdad me gustaría muchísimo estar allá la verdad me estaba intentando todo para poder estar allá pero lastimosamente no puedo ir pero la verdad quisiera que fueran a verla fue una peli independiente completamente que le metimos mucho amor y ojalá sea una historia de obsesión y que te puedas identificar y que la disfrutes muchísimo con todo el público venezolano entonces los espero allá en Cines Unidos 22 de noviembre a las 10 de la mañana festival El Grito Psicosexual si no te puedes venir para Cúcuta que se queda aquí cerquita de San Cristóbal y ahí hacemos la entrevista presencial es más tú que hablaste 20 años 20 años va a hablar de esto pero yo veo a John así en su ser en su ser parece un espacio buenísimo y espero estar ahí no, gracias gracias muchísimas gracias y ponlo acá en piedra el otro año la violencia en el grito sí y voy y vamos y vamos a esas de una de una listo Marco gracias por la oportunidad que pase una excelente semana y gran día lo mismo un abrazo a los dos Chau 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 Gracias por ver el video.